Pues que mira, tenía que ser porque desde hace cuantos años no trabaja López Obrador. O sea, la verdad que ha sido siempre una mentira, no es la esperanza, es la desesperanza de México. ¿Cree que con eso que hay en evidencia que realmente Moreno opera con... Yo creo que es parte de, por supuesto, por supuesto, claro, de que ha vivido todo este tiempo López Obrador. Que realmente se investiguen las cuentas, todo a fondo.